Hola, ¿qué tal? Para hoy les hablaremos de la cafetería Koala, un lugar tranquilo y bastante acogedor, además de ser un sitio para visitar pet friendly. Así es, esta cafetería nos ofrece la posibilidad de disfrutar un buen rato junto a nuestros peluditos. Para degustar en el lugar, cuentan con su gran menú de malteadas, frappés, postres y hasta opciones de desayuno salado como paninis y chilaquiles, todo preparado con tus indicaciones, tipo de leche, sabores y toppings para disfrutar de todo sin problemas, a tu gusto. Puedes disfrutar de una bebida y un postre en este lugar con un ticket promedio de $130 pesos mexicanos. Volviendo a que es un lugar pet friendly que promueve la adopción de mascotas, puedes adquirir artículos para tu mascota o mercancía de la cafetería que te aseguro vas a amar. Puedes visitar esta cafetería para un momento relax y agradable dentro de la zona rosa en el centro de Monterrey. Nosotros la amamos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos veremos en un siguiente video. ¡Suscríbete a mi canal!